y no nos cansemos de siempre por los jóvenes aquí reunidos por los jóvenes que viven sin paz por los jóvenes que aman a Cristo y no nos cansemos el río del Juan ahí venos sobre el altar son hombres de amor ahí venos serán después tu cuerpo y sangre Señor yo tengo fe que todo cambiará que triunfará por siempre el amor yo tengo fe que siempre brillará la luz de la esperanza no se apagará jamás yo tengo fe yo creo en el amor yo tengo fe también mucha ilusión yo tengo fe será una realidad el mundo de justicia que ya empieza a despertar yo tengo fe los hombres cantarán una canción de amor universal yo tengo fe será una realidad que el mundo de justicia que ya empieza a despertar la 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 la... ¡Gracias! 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 La doña entiende el fuego, calienta las tortillas y con cariño alis starts un trago de café. Los dolores con su aroma nos dan los buenos días. Y el sol que se levanta invita a trabajar Y con las mismas paredes nos viene a la gloria Que Dios es padre bueno, nos vamos y nos da Ahora nos unimos en coros campesinos Con esos pajarillos que tienen su cantar A Juan y a sus hijos que están con nosotros representando a la comunidad de la Venada Gracias